¡Ay, madre! ¿Qué queréis hacer conmigo? Soy Max Sens y soy Cash Member en el equipo de operaciones de rescate. Nuestro trabajo consiste en el salvamento de personas y en la lucha y prevención de incendios. No pierdas al cámara que si no estamos fastidiados. Hace 10 años realicé un programa de formación profesional para bomberos y luego logré unirme a Disney Parks. Un año después me uní al departamento de SMPA. Significa rescate en áreas peligrosas y en atracciones. Respondemos siempre que haya alguien a quien rescatar o evacuar, o siempre que exista peligro por la altura, profundidad o zonas de muy difícil acceso. El equipo se creó en 2002, cuando se inauguró el parque Walt Disney Studios, con el fin de asegurar nuestras atracciones en un periodo de tiempo muy corto y, por lo tanto, para evacuar de manera segura a nuestros visitantes. En Disneyland París, el número de respuestas podría corresponder al de una estación de bomberos de una ciudad de unos 80.000 habitantes. El departamento de operaciones de rescate consta de 165 cash members, incluyendo 42 personas especializadas en entornos peligrosos y atracciones. Estamos aquí las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mi trabajo es único en Disneyland París e incluso en el mundo, ya que ningún otro parque ofrece un servicio de rescate tan avanzado. Para la atracción de los paracaídas, nuestro equipo sube por las escaleras dentro de la atracción. Llega a las pasarelas de mantenimiento ubicadas en la parte superior y desde allí descienden con cuerdas, aseguran a todos los visitantes, gracias a los arneses y les ayudamos a bajar mediante el brazo pivotante. Lo que más me gusta es estar ahí arriba a 27 metros de altura. Hay 6 paracaídas que pueden llevar a 6 personas cada uno. El nombre del campamento es Fort Emery, inspirado en el nombre de Emeryville, la ciudad donde tiene su sede Pixar. El nombre de Andy está escrito en el costado del avión de combate. Los números 11, 22, 95 están pintados en el jeep. Corresponden a la fecha de estreno de la primera película de Toy Story el 22 de noviembre de 1995. Vi que se construía esta torre. He subido a la cima de la atracción muchas veces, pero nunca había montado en ella.